De mañana A las autoridades Que investigue esa patrulla Que para mí es un acto de irrespeto Y estaban detrás de otras cosas en Navidad Me atrevo a asegurar De que se le pudo haber pegado algo Miren Trataba Sócrates el tema de los derechos humanos Y aunque Naciones Unidas Ha jugado un rol importante Y lo sigue jugando En ocasiones siento que Que desdice de sus propias bases Fundamentales Y sobre todo en aquellos temas De respeto a la determinación de los pueblos Pero sí que los derechos fundamentales Que hoy enarbolamos como Estado social, democrático y de derecho Aún falta mucho por cumplirse Y hay un departamento de evaluación De esos derechos humanos Declarado Y qué bueno que la República Dominicana Haya adoptado en gran En su totalidad Como convicción de Estado De que en el Estado Dominicano Se cumplan cada uno Yo decía que aún Hay muchas cosas por las que hay que luchar y lograr Ya que se registran en ocasiones Abuso de autoridad Abuso de autoridad Pero eso no es el sistema en general Son individuos que Que desdicen de su función Son individuos que como eso que pasó ahí en las Guamas Atropellan Y sin medir consecuencias Usan su uniforme para atropellar Pero le vamos a solicitar al general Ten Mi primo Que ponga atención A ese grupito Que fue a esa vivienda Porque en su gestión Debe de evitar Que se den actos De violación de esos derechos Y que no se vea la institución Afectada en su imagen Por actuaciones de uno o dos agentes Desaprensivos Lo hago conjuntamente con este tema Del cumplimiento de los derechos humanos Y que hoy debe ser un gran día para evaluarnos Y auto evaluarnos también nosotros mismos En nuestras propias actuaciones En la casa Con el amigo Con la familia En nuestro trabajo Eso es importante Que se nos recuerde Porque Perdemos a veces El norte Por otro lado Un derecho Que también es Reconocido Y por la República Dominicana Y que Fulvio Hablara el día pasado De Que estuvimos Celebrando el día Del discapacitado Entonces La ley 42-2000 Sobre Discapacidad En la República Dominicana Que dentro de su Considerando Establece Que el Estado Dominicano Reconoce a las personas Con discapacidad Como sujetos Con iguales derechos Y deberes humanos Constitucionales y civiles Que aquellas que no se encuentran En esta condición Pero a la vez La propia ley Establece En el artículo 10 El Estado Asegura La provisión De recursos Económicos Que faciliten A las personas Con discapacidad El acceso A incorporarse De manera efectiva Al sistema productivo Nacional Se observarán Créditos públicos Para aquellos casos En que el rendimiento Profesional o laboral De las personas Con discapacidad Puedan eficientizarse Con el Veimiento De adictamientos Científicos Técnicos Colocados en mercado Y para financiar Proyectos empresariales Cuya viabilidad Se ha debidamente Demostrada Esto Solamente Basta con leerlo Y haces tú Una evaluación General Si el Estado En algún momento Ha planificado O tiene por lo menos Un plan piloto Y esto lo traigo A colación Porque creo que Desde mi Momento En que fui regidor Siempre vi Bien Que en el ayuntamiento Se emplearan Discapacitados De la asociación Discapacitados De aquí De San Francisco Quienes hacían Una labor O han hecho Una labor Importantísima Y ¿Qué cosa? Eso Reactiva En el En el Individuo Una esperanza Pero sobre todo Le da seguridad Y le da Mayor Énfasis Él Al compromiso Que asume Y lo hace bien O se esfuerza Por hacerlo bien José Luis Báez Dice que le tiene miedo A los abogados Que tienen esa condición Bueno Porque son más estudiosos Que nosotros Sobre todo No sé de dónde Él saca eso Sobre todo Él lo dice con mucha propiedad Bueno Hay que ver a Tañán Pérez Méndez Sí Todo una lumbrera Es un hombre Para sus condiciones Un hombre encojonado Entonces Cuando Esta ley Que por cumplimiento Quizás O por Acercarnos A lo ideal En el estado social Democrático Y de derecho Data del 2000 Pero también Tiene Exenciones Y facilidades En el transporte Y yo me pregunto ¿Se cumplen? Se le da Esa Como a la envejeciente Se le dan Las Retribuciones Que el estado Dice que por ley Le corresponden Para promover Y asegurarle Una vida digna Al discapacitado Los políticos Los funcionarios Hacemos lo propio Yo no soy funcionario Es decir El ciudadano Hace lo propio Con el discapacitado Y creo esto Propicio Porque a Futuro Inmediato Hay quienes Están Entusiasmando Por ser Regidores Alcalde Y dentro De los proyectos Creo viable La de propiciar Un municipio Inclusivo Y protector De las personas Con discapacidad Y yo tengo Más que Horas Horas grabadas De mis Planteamientos En sala Capitular Del proyecto De desocupación De aceras Entendiendo Que un discapacitado Que viva En una cuadra Con las construcciones Que han hecho Individualmente Sin control Del ayuntamiento Cuando hacen Esas Esas rampas Para las Para las Marquesinas Sin entender Que esa es Una vía Pública Que no pertenece A la propiedad Directa De De la casa Sino que Se comparte Ese espacio Con la totalidad De los ciudadanos Eso Yo creo Que son Puntos fundamentales Y deben ser Propiciados Por quienes Asistan O sean Elegidos ¿Y qué es tu plantea? Que el que tenga su marquesina Se la debaraten Claro que sí Porque el que tiene su marquesina Debe de adecuar La entrada De su vehículo Acorde Al nivel De la acera Y eso está Contenido en la ley 675 Se reguló Con la ley 632 Una marquesina No se hace Con el mismo nivel De la acera Porque una marquesina Se hace con una Pendiente variable Bueno Se hace con una inclinación Lo que tú tienes que Me va a discutir Ingeniería también No, para nada Para nada Pero se está diciendo Tiene sustento Tiene sustento Entonces ¿Cómo sería Para buscar garantizar Eso que él se refiere ¿Qué hacer? Claro La casa es la que Tiene que adaptarse Al orden público La mayor parte De las construcciones Que se hagan Que se están haciendo Eso es incorrecto Tienen Las instalaciones Precisas Para que los discapacitados Puedan accesar a ella Pero eso no tiene Nada que ver Con la marquesina Que se hace en la casa Claro que sí Porque la acera La acera No puede tener No puede tener Esa distorsión Y ese obstáculo Para una Para un tránsito De una De una esquina a otra De una silla de ruedas Para ponerte el caso No debe Ninguna casa Debe de Ocupar un espacio Bueno yo lo hice Cuando fui regidor ¿Cuántas rompieron? Más de tres Ni una pueden romper Pues mira que sí A ninguna le pueden poner La mano Pues claro que sí A ninguna le pueden poner La mano Porque es el derecho de propiedad Eso no es parte Del derecho de propiedad La acera No es parte Del derecho de propiedad Eso es público Claro que sí Si usted llega A un título Estás Totalmente Fuera de sí Eso te lo discuto Y te lo sostengo No, no Y por ley Por ley Claro que sí Como hay que retirar Y se lograron retirar Y dejarle los espacios Y yo te la señalo Las calles Que yo pude transitar Donde las aceras Fueron violadas Por los constructores Y posteriormente Fueron recuperadas Y te lo puedo mencionar Directamente Tú sabes que existió Desde que yo era pequeño Frente a mi casa Donde está la logia Juan 23 No, la logia aquí En frente a la casa senatorial En un momento Llegó la propuesta De hacerle la verja Y una de las condiciones Que yo puse Para yo votar Por esa propuesta Que entendía Que era correcto Ahí Ahí Asistía a mi abuelo Y te puedo decir Que nosotros Al hacer la acera La condición Fue retirarla Hacia adentro Para dejarle Un espacio Por lo menos De que dos personas Transitaran Ahí no era un Eso está fuera Dentro del ámbito De competencia De usted Falso Fuera del ámbito Falso Porque cuando usted Pone La condición No va a llegar a nada En esta discusión Mira, no, no, no Vámonos al whatsapp Fuera del ámbito De competencia Permíteme 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 Si no va a llegar Ninguna Eso no va a llegar Bueno, sí Porque él lo va a mantener En una posición Legalmente La ley 176 Tiene el derecho La ley 675 Le da facultad Al ayuntamiento De regular La condición Claro No lo puede hacer Vamos a hablar Como regidor No puede hacer eso No puede hacer un perna Claro que sí Lo que tiene que hacer Es aprobar resoluciones Pero ya es la base Es la base de resolución Oiga Es la base de resolución Quieren tomar Fueron Iniciamos Con Ramón Pero Déjame concluir No, no, no Ya está bueno Vamos al whatsapp Permíteme Permíteme a mí No, no Vamos al whatsapp Permíteme Vamos al whatsapp Te equivocas Te equivocas Te equivocas No, no, no Así no Así no Vamos al whatsapp Así no Vamos al whatsapp De mañana